Soy entre rianas señores, nacida en el Gualeguay Como en el jardín las flores, no tengo a quien envidiar Cantando una chamarrita, a cualquiera se topan Soy entre rianas, piel de frío, sueño de la lúa Soy paisana de mi lindo litoral, por mis venas un sangre puntielera Y en mi pecho está latiendo el Paraná Por mis venas un sangre puntielera Y en mi pecho está latiendo el Paraná Tengo un rechito de barro, sombreándolo el saucedal Lo alegra con su pureceros, los pájaros del lugar Ranchito pobre paisano, entre rianos y nada más Soy entre rianas, piel de frío, sueño de la lúa Soy paisana de mi lindo litoral, por mis venas un sangre puntielera Y en mi pecho está latiendo el Paraná Soy entre rianas, piel de frío, sueño de la lúa Soy paisana de mi lindo litoral, por mis venas un sangre puntielera Y en mi pecho está latiendo el Paraná Muchas gracias Muchas gracias Este cariño, ¿verdad? Es un placer estar, como dijo mi papá hace un ratito Por primera vez aquí en Palermo Y la verdad que es una alegría muy grande Y que me reciban de esta forma Nos pone muy felices Gracias